Si no hay empresas, no hay trabajo y si no hay trabajadores capacitados, no prosperan las empresas, indicó el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de la Federación Autónoma de Trabajadores y Empleados de Oaxaca, Jaime Paz López. Dijo que su visión como líder de dicho comité es caminar de la mano de los empresarios para que haya un sindicalismo moderno, así como reconocer el trabajo de los otros sindicatos que existen en el Estado. Soy alguien más que surge de la base trabajadora, que con esfuerzo, con dedicación, hemos logrado escalar y representar a los trabajadores de Oaxaca. Son miles de trabajadores de Oaxaca, nada más que la diferencia entre nosotros es que nosotros no amenazamos ni bloqueamos empresas. Lo que nosotros queremos es ir de la mano con los empresarios porque sabemos que ellos arriesgan su capital. Ante la llegada del precandidato a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional Alejandro Murat a su toma de protesta, manifestó que los agremiados tienen libertad de pensamiento, por lo que reconoció la ayuda de Murat Hinojosa hacia las y los agremiados. Agregó que su primer compromiso como secretario es mantener las fuentes de empleo de los sindicalizados, así como las capacitaciones. Con imágenes de Víctor Vázquez para MVM Televisión, Liliana Velasco.